Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su localía y recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Pachuca en partido correspondiente a la jornada número 8 de la Liga MX. Amigos, este partido se va a jugar el día de hoy, miércoles 2 de marzo, a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros como recordaremos, la jornada pasada vienen de perder cuando visitaron al equipo de Tijuana. En esa ocasión amigos, nada más no pudieron y terminaron por caer 2 a 0 en cancha del Estadio Caliente. Ahora cracks, los actuales campeones del fútbol mexicano, los rojinegros, buscarán aprovechar su localía y sacar los 3 puntos. En la tabla general, los rojinegros se encuentran en la quinta posición de la tabla general con 12 puntos. Ahora buscarán sacar los 3 puntos para seguir escalando posiciones en la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos, como recordaremos, vienen de recibir y de golear 3 a 1 al equipo de Mazatlán. Actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general. Y ojo amigos, si logran sacar los 3 puntos y sorprender al equipo de Atlas, estarían sumando de a 3 y estarían escalando posiciones y se consagrarían como los líderes temporales del torneo. Es por ello amigos, la importancia de sacar los 3 puntos el día de hoy. Y bueno cracks, el partido entre Atlas y Pachuca lo podrá seguir por la señal en vivo de EasyTV, en este caso va por el canal de Aficionados y dará inicio amigos, como ya se los mencioné, a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la aplicación de Blim, en la sección de televisión en vivo, en el canal de Easy de Aficionados, ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si este método les funcionó. Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal!